El suceso es uno de los más dolorosos en la historia de Cuba. Más de 40 estudiantes de primer año de medicina fueron llevados a dos consejos de guerra, acusados de profanación de tumbas y luego de infidencia. En el primer juicio, unos quedaron absueltos y otros tuvieron condenas menores. Pero la furia del Cuerpo de Voluntarios de La Habana y el gobierno colonial español se combinaron para anular la sentencia. En un segundo proceso, ocho jóvenes recibieron la pena de muerte. Ninguno de los fusilados pasaba los 21 años ni cometieron tales actos. El fusilamiento tenía como objetivo escarmentar a la población para frenar el sentimiento de libertad. Aunque en la práctica el crimen propulsó los ideales en la isla. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba! Desde entonces, la injusticia cometida es recordada por el pueblo. Y cada año, 100 fuegos rinde tributo a los jóvenes fusilados. Esta ocasión, marcada por el contexto de la COVID-19, impidió la tradicional peregrinación realizada desde la Escuela de Ciencias Médicas hasta el Monumento de los Mártires de las Luchas por la Independencia. En cambio, una representación de estudiantes de medicina presentó sus respetos y condenó la ejecución. Aliena Armas Enríquez, Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!